Hey, atenta peña, que así imaginaban el internet del 2021 en el año 95. Sí, tal vez con la idea del internet y el ciberespacio se lo han flipado un poco. Lo nuestro es más decadente y primitivo. Pero hubo otras cosas que vi que melaron la sangre, como las enfermedades globales que han sumido a la sociedad en una miseria económica e inmoral, o que los hackers sean los activistas del momento. Ahí tenéis a Snowden y cierta gente que se autoetiqueta como Anonymous. Bueno, por si os interesa, ¿todo esto pasa en la película? Johnny Mnemonic. No, no, no es Blade Runner. ¿Pero cómo creéis que os voy a hacer un vídeo sobre Blade Runner? En la filmoteca, maldita. Está instarado. Esta es una adaptación de un cuento que se llama Igual y que se editó en 1981. Y atentos a este dato. Está inspirada en el primer relato ciberpunk de Gibson, que se publicó tres años antes de que se conceptualizase ese término. Ey. Pero esperad que traigo un dato aún mejor. Tanto el libro como la cinta no solo imaginaban el incierto año 2021, sino que además fueron fuente de inspiración absoluta para el videojuego ciberpunk 2077. Mirad la ambientación. O los personajes y sus implantes. Ojito a ese brazo metálico. Aunque más descaro que nada son las armas. Y si no, fijaros en el látigo láser que aparece en el film, porque lo podremos equipar en el videojuego con el nombre de Monocable. Y escuchad, escuchad que hay más. Ya que la propia historia es muy parecida en ambos trabajos. E incluso aparecerá Keanu Reeves como protagonista en las dos. Y por si no fuese suficiente, su nombre siempre será Johnny. A ver, para entender lo que está pasando, vayamos por el principio. El videojuego está inspirado en el juego de mesa ciberpunk, que se lanzó al mercado en 1988, aunque es más reconocido por el título de su segunda edición, Cyberpunk 2020. A su vez, este último recoge muchas ideas del cine y de la literatura ciberpunk de los 80. Películas como Blade Runner del año 1982 o Rescate New York del año 81 sirvieron tanto como los relatos de Gibson, del tipo neuromante o Johnny Mnemonic, para diseñar y dar forma al juego de rol que luego pasará a ser un videojuego digital. Pero esperad, que creo que voy demasiado rápido. ¿Qué es eso del ciberpunk? A ver, pues el ciberpunk proviene, por un lado, de la palabra ciber, para hacer referencia a la repercusión y al impacto de las nuevas tecnologías en una sociedad que es muy poco ética y depredadora, y por otro, lo punk. Primero, para mostrar una sociedad despierta a las diferencias de clase. Después, porque lo punk es un exaltamiento de la basura, algo que, por cierto, tiene un trasfondo antisistema. Por eso, no es de extrañar que veamos en este subgénero cómo hacen virguerías con basuras tecnológicas y cómo dan un segundo uso a cosas aparentemente inservibles o que son desechos. Si te marchas a Wikipedia, puedes encontrar datos interesantes, como que 1984 es el año en el que se conceptualiza la palabra ciberpunk, o que las principales figuras literarias que están liderando esta corriente son Sterling o Gibson. Pero se deja de lado algo que es muy importante, como es el contexto técnico y tecnológico en el que se ven envueltos todos los autores del ciberpunk. De hecho, pienso que esa situación les permite mirarse en esos avances para imaginar pesadillas futuristas y deducir hacia dónde puede caminar el mundo. Ay, pues mirando a Toro Pasado, realmente atinaron, porque de todas las distopías, el ciberpunk es la que más se parece a lo que nosotros vivimos. Hagamos un poco de memoria y veamos cómo era el contexto de los autores de esa corriente. Desde un punto de vista económico y político, allá para finales de los 70 y principios de los 80, el mundo está recuperándose de varias crisis petroleras que pusieron el sistema patas arriba. Desapareció el patrón oro y cada vez las empresas, sobre todo a través de la publicidad, estaban más presentes en la vida cotidiana. Y quedaros con esto, porque esa idea de estados débiles y corporaciones fuertes está presente en todo el ciberpunk. Si nos vamos a un punto de vista social, toda la incertidumbre en el modelo económico y político afecta a la población. Ya lo vimos en el vídeo del cine y el punk. Pero esos años 80 contrastan con la filosofía hippie de la generación anterior. Los jóvenes de ese momento no ven futuro, de hecho ahí está el famoso tema que popularizaron los ex-pistols, no future. Total, que es una generación nihilista, que no tiene planes, y eso la hace autodestructiva y con una visión crítica y cínica del mundo. Así son los personajes del ciberpunk, marginados casi siempre y envueltos en una cruzada contra el sistema. Para completar ese contexto político, económico y social, están todos los avances tecnológicos. A eso hay que añadir que aunque la idea de internet surgió en la década de los 60, no se realizó la primera demostración pública hasta 1972. Eso voló la cabeza de la gente que estaba en la conferencia donde se presentó. Vieron el enorme potencial e incluso ese año se lanzó una idea tan revolucionaria para ellos como cotidiana para nosotros. El correo electrónico. De hecho, de eso, a la idea del ciberespacio solo hay un pequeño salto. Mirad qué cosa tan curiosa y cómo está de interconectado todo este tema. Gibson, que es el autor de Johnny Mnemonic, ya sabéis, la historia que inspiró la saga de juegos ciberpunk, acuñó el concepto ciberespacio en ese mismo cuento. Como podéis apreciar, todo ese caldo de cultivo ayudó mucho a que se diseñase la distopía ciberpunk. Literatos, directores de cine y guionistas de cómic realizaron una perfecta lectura de su realidad social y eso les permitió proyectar posibles futuros que en su momento parecían grotescos, pero que a día de hoy se viven. Si os fijáis un poco, os daréis cuenta de que casi todas las distopías ciberpunk se sostienen en las dualidades. El ciberpunk plantea un mundo de empresas fuertes y gobiernos débiles, de hombres que están interconectados a una máquina. De hecho, me gustaría detenerme en la dualidad que plantea entre ser humano y máquina. El ser humano acostumbrado a ser el único depredador encuentra a través de estas distopías, en la tecnología, los robots y todo eso, un nuevo enemigo. Además, uno que es más eficiente que él, por lo tanto, más peligroso. El avance virtual y digital en contra de todo pronóstico se transforma en una amenaza para la especie y esas ideas sobre la dualidad hombre-máquina han dado lugar al desarrollo de dos corrientes de pensamiento radicalmente opuestas. Por un lado, los transhumanistas, que si bien la idea surge en los años 20 del siglo pasado, se desarrollaron a partir de los 80. Por si te pilla de nuevas este concepto, te lo simplifico hasta llevarlo a la caricatura. Así que no hagáis demasiado caso y si os interesa, buscad información, que es lo que os digo siempre. Ahí va. Los transhumanistas confían ciegamente en la tecnología y lo ven como una manera de abrir las puertas a la perfección del individuo. Por otro lado, fruto del apabullamiento digital y tecnológico, surge un movimiento de reacción. Estos son los primitivistas. Esa gente ha deducido que cualquier avance técnico o tecnológico, ya sea la rueda o el candy crash, nos aliena y, justamente, logran la idea contraria para la que fueron diseñadas esas cosas, y es someterte. Los primitivistas atentan contra la idea de cultura o de división de tareas. ¿Y por qué? Porque esa especialización genera problemas irresolubles en la sociedad, como por ejemplo la injusticia, ya que unos trabajos tendrán más prestigio que otros. Es más, os puedo contar que están en contra de cosas que nos acompañan desde hace miles de años, como la agricultura y la ganadería, alegando que la domesticación de plantas y animales es un proceso de adoctrinamiento y control. Sobre deshumanización y primitivismo, tengo un par de vídeos. Buscad 100 o el de Dembrock. Te guste más la una, te guste más la otra o las dos te parezcan una puta locura, es interesante poner sobre la mesa como este subgénero de la ciencia ficción ha empujado al diseño de pensamientos filosóficos. En fin, como os decía antes de detenerme aquí, el ciberpunk se sostiene en las dicotomías, daros cuenta. En los universos que crea se ve una enorme diferencia entre el orden, que suele manifestarse en quien concentra el poder, es decir, las grandes corporaciones. En contraposición a eso está el desorden de las calles, donde parece que prima la ley del más fuerte y la degradación no solo se manifiesta en el ambiente, sino en muchos de los caracteres de los personajes. Con esta dualidad se ponía de manifiesto cómo la tecnología reorganiza y reestructura las relaciones sociales y que, si no se hace con cabeza, nos abocará a un futuro muy turbio. Y esto nos lleva a otro punto, el contraste entre ricos y pobres, entre espacios desolados y espacios glamurosos. Pensadlo, el ciberpunk como buena distopía nos avisa de un gran peligro, las diferencias económicas. Además, es curioso cómo se plantea, porque se da la siguiente dicotomía. La tecnología funciona como avance a la vez que genera empobrecimiento social y moral, es decir, es una navaja de doble filo. Por un lado, la ciencia trae mejoras, pero que acaban oprimiendo a la gente. Un ejemplo de cómo esa contradicción distópica se aplica en la realidad que nosotros vivimos es el propio Internet, que nació como un espacio libre y a día de hoy es una manera de controlar tanto a la gente que manejan hasta sus hábitos de consumo. Pero esperad, un detalle. ¿En qué se parece el cuento y el juego? Pues a ver, al juego de mesa no he tenido la suerte de jugar, pero a la versión digital sí. Es más, ya me lo he pasado. Pero bueno, ese no es el tema. La historia se centra en V, un personaje que se traslada a Night City en busca de inmortalidad. Allí el destino le lleva a implantarse un biochip. Este es un momento clave del videojuego donde me regalaron un bug que no tiene precio. En fin, que ese chip está dañado y por eso comenzará una cuenta atrás para intentar extraerlo, arreglarlo o lo que sea. Si no lo hace, morirá en el plazo de unos días. Algo similar le ocurre a Johnny Mnemonic, que es una especie de correo viviente. Este tipo tiene un chip implantado en la cabeza con una capacidad de 160 GB. Afortunadamente, en el mundo que nosotros vivimos en nuestro 2021, no hace falta tener instalado este tipo de dispositivos para tener incluso un Tera. Ahora, existen los discos duros, bendito invento. No, en serio. Aunque parezca una reflexión tonta, sirve para ver lo lejos que estamos aún del transhumanismo. Durante un tiempo no viviremos con la tecnología dentro, sino pegada al cuerpo, como la dichosa pulserita que yo llevo. Bueno, que se me vuelve la cabeza. Volviendo a Johnny Mnemonic. Un día recibe la misión de trasladar unos datos con información comprometida, es decir, con espionaje industrial. Solo hay un problema, y es que ocupan 320 GB. Con calzador consiguen metérselos, pero eso le traerá un gran problema. Si no lo descarga en menos de 24 horas, acabará muerto sobresaturado por la carga de información. Como podéis ver, en ambos casos se trata de un problema con un microchip integrado dentro del cerebro, que les mete en una cuenta atrás que es mortal por naturaleza. Vamos, más no se pueden parecer. Pero no es lo único. Existen más paralelismos aparte del destino al que se enfrentan los protagonistas. En las dos historias tiene un peso fundamental la empresa como los únicos que tienen los medios y la técnica para solucionarlo. Y que concedan ese enorme poder a las grandes corpos nos deja entrever que en el futuro no solo explotarán a sus trabajadores, sino que sus decisiones influirán sobre el conjunto de la sociedad. Vamos, que ellos serán los protagonistas de los conflictos. Otro paralelismo sería el colega médico clandestino que aparece tanto en Cyberpunk 2077 como en Johnny Mnemonic, o también localizaciones como la discoteca o el puente de ruido. Y también merece la pena resaltar la iglesia de la transformación que en el videojuego será la iglesia del vudú. O de los hijos del vudú, vamos. Aparte de lo que os mencionaba antes, las armas y un montón de cosas más así. Ey, peña, pero lo que más me alucinó no es que hubiese similitudes entre ambos trabajos, sino en cómo Johnny Mnemonic supo predecir nuestros tiempos. Primero, por la pandemia. Ver gente con mascarillas, los hospitales de campaña y que se den disturbios por salud me impactó. Pero lo que más me sacó una mueca de pícaro fue el desconocimiento de cómo realmente actúa la enfermedad. Y escuchad que esto que vais a oír no tiene desperdicio. Tanto en la película como en algunas teorías conspiranoicas culpan de todo a las ondas, las antenas y, en definitiva, a los avances técnicos. Eh, primitivistas, ¿estáis por ahí? Y eso es lo que pasa. La falta de información y el ruido llevan a la especulación. Y de ahí a la conspiración. Es un pasito. Han pasado más de 30 años desde que se conceptualizó el ciberpunk y puedo deciros que caminamos hacia esa distopía, pero que viajamos más lentos. Aunque, bueno, parece que 2020 ayudó a acelerarlo todo un poquito. Este año pasado he visto como todos los comercios pequeños recibían una estocada casi mortal, mientras las grandes superficies y quienes tenían la capacidad de levantar un catálogo digital como Zara han salido muy fortalecidos. Parece que cada vez nos acercamos más a un mundo donde no exista nada más que la gran empresa, la Corpo. A eso hay que sumarlo que viene una generación neopunk, igual de nilista que la de los 80, a la que lo único que le importa es el dinero y que se autodestruye con jarabe sacado de las farmacias. Y si desde un punto de vista social y económico las cosas están jodidas, ojead la crisis en el campo de las ideas. Queremos afrontar la era digital con fórmulas y teorías políticas del siglo XIX que no encajan con nuestra sociedad. Y por si todo eso fuese poco, tenemos una crisis existencial fruto de la suma de estas dos cosas. Decadencia social más inteligencias artificiales. En definitiva, en esta entrada del siglo XXI el ser humano se siente amenazado. Y cada vez más pierde el lugar en un mundo que él mismo ha diseñado, lo que resulta una auténtica locura contradictoria. En fin, no voy a entretenerme más con esto. Sabemos en la distopía en la que nos estamos metiendo y en qué mundo estamos viviendo. Soy el feo, estás en la filmoteca maldita y nos vemos en los vídeos.